Buenas tardes, ciudadanos, buenas tardes a toda la audiencia. De mañana nosotros vamos a acudir a la Fiscalía General de la República a solicitar de manera formal una investigación contra el presidente Hugo Chávez Frías y vamos a estar con documentos en la mano, con leyes vigentes en el país, como el caso de la ley antidroga, la propia legislación penal venezolana y acuerdos suscritos por Venezuela en organismos multilaterales que el presidente Chávez está en curso del delito que ha violado flagrantemente sobre toda la normativa venezolana que tiene que ver con el consumo de estupefacientes. Cuando hace una confesión, él está con dicto y confeso cuando declara públicamente que consume pasta de coca, pero lo más grave es que es una apología al consumo de droga cuando se exhibe como un hombre fuerte, como un hombre vigoroso insinuable a los televidentes, a la audiencia que escuchó ese discurso, sobre todo los que vieron su expresión verbal y corporal por la televisión, que cuando se consume coca se logra fortalecer el organismo. Esto es una violación. Nosotros vamos a pedir que se le haga un examen toxicológico al presidente de la República, como se le hace a cualquier persona, se le hace a cualquier pelotero en la grande actividad, se le hace a un miembro de un equipo de fútbol en el país, por ejemplo, mucho más grave el caso concreto del presidente de la República. Bien, muchísimas gracias.